Espero que aprendamos mucho, que les guste la clase, que sean lectores activos, que si no han tenido una experiencia positiva en el área de lectura, pues este sea el momento para ese comienzo. El hábito de la lectura es algo muy bueno, es un hábito excelente porque nos permite aprender y a conocer, a integrarnos a nuevos mundos y a conocer en el que estamos en este momento. Les confirmo que nuestra clase a partir de este momento está comenzando a ser grabada. Ustedes allí como ingresan con sus nombres ya se reporta la asistencia de esta manera. Espero que todos tengan en sus manos todo el material y vamos a comenzar muchachos. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar realizando un pequeño ejercicio para que ustedes miren cómo están en lectura. ¿Será que estamos comprendiendo? ¿Será que lo estamos haciendo muy bien? Quizás ya todos ustedes son excelentes lectores y lo están haciendo de manera excelente, pero si no lo están haciendo no importa porque para eso estamos acá. Vamos a comenzar con un ejercicio y en el camino les voy enseñando. Bueno, les voy mostrando cualquier inquietud. Espero que me la hagan. Especialmente me gustaría que lo hicieran por el chat. Pero si alguno puede abrir su micrófono, excelente. Pero mientras estemos en la clase y que yo esté hablando, por favor, les pido que todos estén atentos y me escuchen. Que tomen notas. Es importante también estar tomando nota y escribir. La escritura y la lectura son como hermanas siameses que no se pueden separar. Ténganlo en cuenta. Cualquier detalle, vayan escribiéndolo. Si no encuentran una palabra, si encuentran una palabra, perdón que desconocen, consultarla. Es algo muy sencillo y de mucha práctica. La lectura también es mucha práctica. Comencemos. Veamos de qué se trata. Ah, bueno, pero no les he dicho mi nombre, muchachos. Mi nombre es Nancy Consuelo Barrera Delgado. Soy licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana. Tengo la capacidad para orientar el área de español y literatura. Aquí en la institución es el área de lectura crítica, es decir, comprensión de textos. Por eso, como el tiempo es tan corto, nos dedicamos de lleno a intentar hacer eso, comprender los textos. Miremos de qué se trata ese pequeño ejercicio. Entonces, chicos, lápiz y papel a la mano para que comencemos. Este ejercicio lo hacen de una manera muy organizada, muy juiciosa. Y les voy a dar un tiempito prudencial para que lo desarrollen y miremos a ver cómo les va, en qué nivel se pueden encontrar ustedes el día de hoy. Vamos a ejercitar procesos de análisis y síntesis. Ustedes saben qué es analizar, muchachos. ¿Qué es sintetizar? ¿Quién lo sabe? Por favor, compártanos su opinión. ¿Qué es analizar? Para ustedes, ¿qué es analizar, muchachos? ¿Qué es sintetizar? ¿Alguien lo sabe, chicos? ¿Alguien tiene idea de qué será eso? ¿Qué es analizar? Buenos días, profe. Profe, yo no le puedo escribir en el chat porque no me sale la opción para escribir. Ok, entonces, así, Yasmina, si está bien, te escuchamos. ¿Cómo observar? Observar. Observar lo que me está pidiendo. Ok, muy bien. Ok, Yasmina, muy bien. ¿Alguien más, chicos? Analizar es observar, sí. Es una de las características que debemos tener en cuenta. Analizar, chicos, es observar, es interpretar, ¿verdad? Es comprender. Sí, muy bien, Marisela, muy bien. Comprender, interpretar, observar. Es decir, que reúne varias características. Y sintetizar, ¿saben qué es sintetizar, muchachos? Un texto, me dice Marisela, que un texto, sí. Pero no solamente analizamos los textos, ¿verdad? No solamente leemos textos. Podemos leer absolutamente todo. Bueno, sintetizar es llevar a la mínima expresión un tema, pero sin dejar perder la idea principal o la idea central. Es decir, sin dejar perder la esencia de aquello que nos están hablando. Estén atentos cada palabra. Si hay fechas, ténganla en cuenta. Y miremos de qué se trata. Comencemos a dar nuestro ejercicio. Veamos. A continuación, encuentra un poema del escritor Rafael Escandón, 1991. Si el texto es leído de forma común, presenta un sentido positivo. Ahora bien, si es leído de otra forma, su significado es completamente distinto. Encuentre una nueva forma de leer el poema y transcríbalo según esa forma, mediante la cual exprese todo lo contrario. Recuerda emplear las mismas palabras que están en el poema, dice allí. Las mismas palabras que utilicé el autor. Pero hay una regla, chicos. Sin omitir ni agregar nada. Veamos de qué se trata el poema. Y si tienen alguna inquietud, me la comentan ahorita en el siguiente momento. Siempre ha sido bien mirada. Nunca ha sido melindrosa. Te han tenido por honrada. No te tienen por ociosa. A nadie tu amor desea. A todos eres virtuosa. Eres en extremo hermosa. Y nada tienes de fea. Eres como una excepción. Muy especial para todos. Tienes muy buena opinión. No tienes ásperos modos. Nunca te ven vagabunda. Siempre te ven recogida. Malicia en ti no se funda. Bondad en ti es conocida. Porque te amo con despecho. Te hablo, niña, de una vez. Entiéndelos al derecho. Bien, te lo digo al revés. Poema escrito por el autor Rafael Escandón en el año 1991. Chicos, ¿quién recuerda qué nos piden que hagamos en el ejercicio con este poema? ¿Qué debemos hacer? Escribirlo a la inversa. Ok. ¿Y de quién o de qué nos están hablando y qué nos dicen? Es bonito. Marisela nos dice que es un poema bonito. Y nos hablan de qué o de quién. De una muchacha. De una niña. De una mujer. Ok, muy bien. De una mujer, ¿verdad? Sí. Por las cualidades que nos presentan es de una mujer. ¿Y qué nos dicen sobre esa mujer? ¿De qué nos hablan de la mujer? Que tiene unas virtudes muy bonitas. Ok, Lady, muy bien. Unas virtudes muy bonitas. Cualidades. Ok, muy bien. Nos menciona las cualidades y virtudes que tiene la mujer. Excelente, muy bien. Marisela, ¿sí? Te escuchamos. Sí. Unas cualidades muy bonitas. Y él expresa lo que él ve de esta, de, sí, de la mujer. De la mujer. De la mujer. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer, chicos? Ustedes van, manos a la obra. Buenos días. Buenos días. ¿Nos quieres participar, señor? Sí, señora. Qué gusto escucharlo otra vez, el profe Consuelo. Martín. Sí, señora. Ah, Martín, ¿cómo estás? Bien, señora, muchas gracias. Ok, muy bien. Me alegra que estés acá. Bueno, chicos. Bueno. Chicos. Chicos, bueno. Hay cualidades muy bonitas de esta mujer. Bueno. Nos dice que escriban, transcribir el poema es volver a escribir ese poema. Entonces, manos a la obra con sus cuadernos, van a escribir nuevamente el poema. Y dice que encuentren una nueva forma donde exprese lo contrario. Ustedes dicen, ok, dice cualidades y virtudes. Entonces, utilicen los mismos recursos que empleó el autor. Es decir, decir las mismas palabras y vuelvan a escribir su poema diciendo lo contrario. Perdón. Si hable de virtudes y cualidades ahora, entonces nos va a quedar hablando de efectos, ¿verdad? De efectos. Ok. Pero recuerden la regla de oro, muchachos. No hay que cambiar palabras. Ok. Omitir ni agregar nada. Allí hay un pequeño tip. Dice, juega con las palabras. Comiencen a jugar con las palabras a ver cómo les va, chicos. 15 minutos para este ejercicio a partir de este momento, muchachos. Comencemos. Vamos. Aquí voy a estar atenta, pero me gustaría que mientras hagan este ejercicio no me consulten nada para que miremos cómo es, para que miremos cómo están de nivel de comprensión. ¿Les parece? Comiencen ya. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, para las personas que acaban de ingresar, estamos en nuestro primer ejercicio de lectura crítica. Es un poema, un pequeño ejercicio para que ustedes mismos confirmen en qué nivel de lectura se encuentran en este momento que iniciamos nuestra clase. ¿Qué van a hacer con ese poema? Lo van a volver a escribir de otra forma. Nos dice que encuentre una nueva forma. El poema habla de una mujer, menciona las cualidades y virtudes de esa mujer y se les pide que utilicen los mismos recursos lingüísticos que empleó el autor, las mismas palabras que utilizó el autor en su poema original, sin omitir ni agregar nada. Utilicen las mismas palabras, jueguen con ellas, pero denle un sentido contrario, donde exprese ya no virtudes ni cualidades, sino defectos. Vamos, chicos. ¿Qué es lo que se llama? Profe, buenos días. Buenos días. Habla con Estela, ¿cómo está? Bien, Estela, ¿y tú cómo estás? Bien, sí, señora. Estela, aquí otra vez contigo, mirando otra vez. Ok, muy bien. Un repasito no hace mal. Bueno, muy bien, bienvenida. Sí, señora, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias a ti. Ok, Marisela me pregunta, él dice que es una sinvergüenza, ¿cierto? Vamos a ver, Estela, vamos a ver cómo te sale y ahorita, mirá, nos pueden salir cosas muy locas de allí. No les dé temor, juegue con las palabras, a ver, ¿qué les sale? Bueno, si eso lo vas a escribir, escríbelo, escríbelo. Recuerden que ahorita ustedes tienen toda la libertad para escribir el poema como quieran, pueden escribirlo iniciando desde el final, desde la mitad, desde el inicio, no importa cómo jueguen con él. No importa el orden, pero por favor utilicen absolutamente todo y no agreguen nada de lo que no esté allí, con las mismas palabras. No, 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 Marisela, no, no, vamos, vamos que ahí lo estás haciendo bien, no tiene por qué sentir temor. Seguramente van a salir cosas muy locas si de eso se trata, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene mucha creatividad y piensa de manera distinta y se proyecta de manera distinta y comprende también de manera diferente. Entonces, eso es lo que queremos mirar, no te preocupes. Gracias. 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 Profe, ya terminé. Ok, muy bien. Entonces, permítanos un momento, Estela, que tus compañeros terminen. y comenzamos el ejercicio, ¿te parece? Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, Marisela nos dice que el escritor también, o la persona mejor, que dirige el poema también habla de muchos defectos. Bueno, ahora miraremos, ¿será que ya podemos evidenciar los defectos cuando leemos el poema como nos lo presente el autor? Ahorita lo vamos a mirar. Cuando, por favor, vayan terminando, escríbanlo, coméntenlo, ya terminé, para mirar si ya están terminando todos y comenzamos a hablar del tema, ¿verdad? Gracias. 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 Muy bien, Angie. Muy bien a las personas que ya terminaron, esperemos otros minuticos para que todos puedan terminarla y comenzamos a hablar del tema. Y prepárense también para que nos compartan sus escritos, que debieron quedar muy chéveres. Gracias. 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 sí señora ok, muy bien muy bien Estela, me gusta que participen y que me hagan sentir que no estoy sola ¿cierto que no estoy sola? bueno Marisela, ok, muy bien Marisela, dime sí, tú sí, yo sé que tú me estás escuchando porque veo que estás participando muy bien gracias pregúntale a Clau ¿Claudia? ¿Cana 3.000? sí señora ahí están las bolsitas chicos, por favor cierren los micrófonos mientras esté trabajando para que no hayan interrupciones ¿les parece? ¿cómo vamos muchachos? chicos ya profe, ya terminé bueno Magdalí, muy bien y los demás ¿cómo vamos? bien profe, ya terminé ok, Kenia, muy bien Rosne, muy bien bueno chicos veo que ya la mayoría me están diciendo que ha terminado ¿qué les parece si comenzamos? bueno, muy bien chicos, ¿qué les parece si comenzamos? pero lo vamos a hacer de una manera organizada la primera persona que quiera comenzar a leer su poema no lo puede leer ¿quién quiere comenzar? no importa si se equivocaron no importa si no lo hicieron bien si lo hicieron excelente no importa, lo que se trata es que entremos a la práctica y participemos ok, ¿quién quiere comenzar a leer su poema? yo profe bueno, vamos escribí te hablo niña una vez porque te amo con el derecho de entenderlo bien te lo digo con despecho y te lo digo al revés ok sigue te lo digo yo profe ¿sigo? sí, sí, continúa claro, todo leelo, no todo bueno te lo digo al derecho otra vez te hablo niña de una vez porque te amo y con el despecho el escritor bueno, eso es lo que escribí entonces aquí pienso yo que el escritor habla de una niña que para verle entender o hacerle entender las cosas le está diciendo que si lo puede leer al derecho o al revés para que la niña entienda lo que lo que él le quiere decir lo que le quiere expresar ¿sí? es lo que yo opino bueno pero allí tú escribiste ya un pequeño análisis pero no no escribiste no escribiste con todas las palabras que están en el poema sí señora acá en el primero bueno pero no pero no utilizaste todas mujer todas ah bueno ya vuelvo ok listo alguien más bueno muy bien muchas gracias alguien más chicos ¿quién quiere continuar? vamos chicos ¿quién quiere continuar muchachos? Marisela Angie Rosner Martín Magdali me gustaría escuchar a la gente no sé no he terminado ok bueno muy bien pero hay otras personas que ya terminaron de los que ya terminaron ¿quién nos quiere compartir su escrito? bueno vamos vamos siempre ha sido mal mirada si ha sido milendrosa perdón si si te estamos escuchando si si siempre ha sido mal mirada si ha sido milendrosa eh si si eh todas todas deseas tanto amor no mentiras lee 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 lo que escribiste si con nadie eres virtuosa eres en 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 extremo fea y nada tienes de hermosa no como en no como un en excepción para nadie eres especial no tienes buena opinión tienes eh aspectos que perdón tienes ásperos modos siempre te den vagamunda nunca te den recogida bueno bueno pero ahí vas bueno muy bien ahí vas bien bueno muy bien vamos alguien más yo quiero alguno vamos yo quiero rosner tú 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 mano levantada quién fue la persona que acabó de leer yo creo Martín Martín bueno muy bien vamos yo quiero empezar Kenia vamos Kenia Kenia vamos contigo bueno me escuchan te estamos escuchando vamos bien mirada nunca ha sido melindrosa ha sido por honrada no te han tenido te tienen por ociosa tu amor nadie desea a nada eres virtuosa eres en extremo fea eres como una excepción para todos nada especial tienes muy mala opinión tienes a todos modos te ven vagabunda nunca te ven recogida a mí siempre se funda bondad en ti no es conocida porque con despecho no te amo te hablo una vez niña bueno ya terminaste Kenia ya terminé bueno muy bien alguien más muchachos que quiere participar vamos Rosemary vamos contigo vamos con Rosemary ya profe si va bueno muy bien vamos con ya lo hiciste Rosemary ¿quién más quiere participar? no lo he hecho todo ok vamos dale dale tú Rosemary vamos si has sido melindrosa nunca has sido bien mirada te han tenido por ociosa no te tienen por honrada a nadie tu amor desea a todos eres fea y nada tienes de virtuosa eres como excepción muy especial para todos tienes álperomodo no tienes muy buena opinión nunca tener recogida siempre tener vagabunda malicia en ti es conocida bondad en ti no sufrida porque te hago con despecho te hablo niña de una vez entiéndelos al derecho bien te lo digo al revés ok muy bien entiéndelos al derecho bien te lo digo al revés bueno alguien más muy bien alguien más chicos vamos ¿quién continúa? ¿alguien más quiere participar? yo vamos contigo siempre he sido melindrosa nunca has sido bien mirada te han metido por ociosa no te tienen por honrada a nadie eres virtuoso nadie tu amor desea eres en extremo fea y nada tienes de hermosa muy común para todos eres especial eres especial excepción no tienes buena opinión tienes muy ásperos modos siempre te ven de vagabunda nunca nunca te ven de recogida malicia en ti es conocida bonda en ti no se funda porque te amo niña de una vez te hablo con despecho no te lo digo al revés entiéndelo al derecho ok muy bien no te lo digo al revés entiéndelo al derecho ok muy bien ¿alguien más chicos? ¿quién nos quiere participar se ha escrito yo profe vamos esperanza vamos siempre ha sido mal mirada siempre ha sido milindrosa te han tenido por honrada no te han tenido por honrada te tienen por ociosa a todos tu amor desea ya para nadie ya en extremo ya no en extremo hermosa y todos te tienen por fe ni para una excepción ya ni hay especial para todos ya ni una buena opinión siempre con tus ásperos modos siempre te ven te ven vagabunda nunca te ven tan recogida malicia en ti siempre se funda porque te amo con despecho te hablo niña de una vez entiéndelo al derecho bien te lo digo de una vez ok entiéndelos al derecho y te lo digo de una vez ok muy bien alguien más muchachos si alguien más quiere participar yo profe vamos contigo yo escribí eres como una excepción muy especial para todos tienes buena muy buena opinión eres en excepción hermosa y nada y nada tiene y nada tiene de fea nada tienes de feo has sido bien mirada nunca has sido melindrosa te han tenido por honrada no te tienen por ociosa a menudo tu amor desea a todo a todos sea virtuoso bondad en ti no se funda porque te amo con despecho te habla te hablo niña de una vez entiéndelo al derecho bien te lo digo al revés ok muy bien ok muy bien muy bien bueno chicos alguien más quiere participar yo ¿kenia? vamos te escuchamos Magdal Magdal vamos te estamos escuchando ok has sido siempre mal mirada siempre has sido melindrosa no te han tenido por honrada todos desean tu amor eres a todos desvirtuosa en extremo eres fea y nada tienes de hermosa muy diferente para todos y muy mala opinión tienes ásperos modos muy común para todos te ven siempre vagabunda nunca te ven recogida malicia en ti se refleja maldad en ti es conocida porque te hablo con dolor te hablo niña de una vez ok muy bien muy bien muchachos bueno voy a voy a continuar muy bien excelente sé que todos lo hicieron quizás un poquito los temores o los miedos a participar pero no importa eso se va aprendiendo con la práctica también vamos a mirar cómo les fue cuando les digo que jugar con las palabras y ustedes lo hicieron lo hicieron muy bien jugaron con las palabras y cambiaron de lo que se trataba era de cambiar palabras y no las frases enteras verdad en algunos escuché en el final que decía te lo digo al revés te lo digo al derecho y entiéndelo al revés el otro lo dijeron al contrario para las personas que dijeron te lo digo al derecho y entiéndelo al revés si ustedes escuchan esa frase te lo digo al derecho y entiéndelo al revés es para que entienda todo lo contrario lo escribió de una forma que fue a un derecho pero quieren que lo comprenda al revés es decir que si usted dice te estoy diciendo que eres vagabunda que eres fea que nadie te quiere que tú eres de lo peor te lo estoy diciendo al derecho es decir es lo que pienso pero si le digo entiéndelo al revés que le estoy queriendo decir pero quizás estoy pensando lo contrario y son las virtudes lo que te estoy queriendo decir verdad en el poema original termina de la siguiente manera porque te amo con despecho te hablo niña de una vez entiéndelos al derecho bien te lo digo al revés porque te amo con despecho ha dicho un montón de virtudes y cualidades pero mire como finaliza te amo con despecho si amamos con despecho será que allí todavía hay amor verdad que no ya es despecho donde es algo que no es positivo cierto si ya está mando con despecho y dice y te lo digo al derecho y entiéndelo al revés podríamos interpretar que este poema ya tiene allí el mensaje oculto con todos los defectos verdad y le dijo entiéndelo al revés porque lo que te quiero decir en realidad es lo que pienso de ti y es todo lo contrario verdad entiéndelo al revés bueno muy bien con este poema podemos jugar este ejercicio lo hicimos de esta manera pero se pueden realizar varios ejercicios y jugar con él porque lo permite muy bien a los que participaron lo hicieron muy bien ahora vamos a mirar continuemos vamos a mirar qué es comprensión de lectura qué saben ustedes de ello para ustedes qué es comprender una lectura cómo les ha ido con el área de lectura cuando estudiaron si lo recuerdan para ustedes era hard esta área o por el contrario le llamaba mucho la atención cómo les fue cuál fue su experiencia sí no lo quieren compartir chicos sí me están escuchando sí ok sí chicos me están escuchando claro sí profe ok bueno muy bien voy a continuar ok cuando quieran participar por favor escríbanlo díganme que por allá alguien escribió una manito excelente yo les digo bueno pero les pido el favor que cuando alguien vaya a participar por ejemplo me digan Marisela voy a participar porque aquí me aparecen las iniciales de ustedes y por eso les digo continúa porque con las iniciales no sé cuáles son sus nombres bueno por favor me dicen soy Marcela soy Marisela soy Rosner ok soy Martín y me dicen para poder tenerlos en cuenta y llamarlos por sus nombres bueno muy bien qué es comprender una lectura muchachos comprender la comprensión es una cualidad esencial de la lectura la comprensión es una cualidad esencial de la lectura y si es una cualidad esencial es un proceso que está orientado a la interpretación a la recuperación y valoración de los contenidos de un tema por parte del lector esto es comprender una lectura recuperar los mensajes ocultos o esos contenidos que se encuentran inmersos dentro de un tema bien sea escrito en este caso una lectura de un texto pero también podemos interpretar otros temas que no están escritos no importa el medio como nos lo presenten puede ser un discurso oral puede ser a través de una publicidad puede ser a través del medio ambiente de las relaciones afectivas de las relaciones sociales podemos interpretar y comprender una conversación con una llegada a nosotros podemos leer interpretar los objetos los animales las personas es decir que la lectura encierra absolutamente todo y si aprendemos a comprenderlo mucho más fácil porque nos acercamos y adquirimos las herramientas para poder analizar y comprender realmente el mundo en el que nos rodea un mundo globalizado recuerdenlo no estamos solos somos un pequeño punto en el globo terráqueo pero estamos intercomunicados así como en este momento quizás hayan personas que no estén aquí en Bogotá pero este es el medio ¿verdad? la mediación tecnológica por la que estamos comunicados así es y podemos comunicarnos con China con Japón con Estados Unidos con Europa ¿verdad? entonces es necesario aprender a comprender el mundo que nos rodea hay hay varios niveles de comprensión lectora de acuerdo al autor Víctor Miguel Niño Rojas en su texto Los procesos de la comunicación y el lenguaje un autor que dedicó muchos años de su vida a la investigación y a la experiencia con diferentes tipos de población y de edades por eso les creemos a los autores y cuando realizamos una investigación es necesario chicos que siempre nos apoyemos con un autor y escribir la cita del autor así como está y ustedes lo mirarán Víctor Miguel Niño para que la información sea verídica y sepamos que le debemos creer porque efectivamente sí funciona no lo olviden para que ustedes aprendan a utilizar las herramientas y estrategias que se les brinden para que avancen en su proceso de formación bueno de acuerdo a Víctor Miguel Niño Rojas él nos dice que en la comprensión de lectura hay varios niveles en los que nos podemos encontrar los lectores ese primer nivel es el nivel literal y dice que en el nivel literal el autor reconoce y descifra signos gráficos convencionales de la escritura y asocia sus significados a lo corriente e inmediato que nos quiere decir que reconocemos algunas palabras del escrito que nos presenten o del tema que nos presenten pero le entregamos el significado de acuerdo a lo que nosotros estemos viviendo sin aún entrar a interpretar la lectura en su totalidad ese es el primer nivel en literal reconocemos signos escritos convencionales cuáles son los himnos escritos los himnos escritos también son los códigos o lo que nosotros llamamos palabras y esos códigos o himnos escritos están codificados en un sistema llamado escritura en nosotros el alfabeto castellano que conforma se unen letras que son códigos para formar palabras esas palabras se unen para formar frases esas frases se unen para formar párrafos y los párrafos se unen para darle una extensión a un escrito ¿alguien quiere participar? ¿me decían algo? chicos profe qué pena dime pues o sea yo soy de las personas que le presto atención aunque me demore un poquito presto atención a los puntos a los comas ok a los entre comillas o sea todos los signos pero más que todo le presto mucha atención de lo que se trata imagínate que pues estuve en estos días mucho me fue mal en unas ciertas pruebas que me hicieron entonces yo le pregunté a esta persona oye disculpe mire lo que pasa es que me Marisela ¿cómo? lo que pasa es que ah se cayó ok mientras su compañera regresa continúo bueno muy bien el segundo si se le cayó el internet eso solo sucede por eso apagué la cámara porque a mí también me ha sucedido bueno chicos ¿me están escuchando claro chicos? ok el segundo nivel en el que nos podemos encontrar los lectores es en el nivel fragmentario cuando nos encontramos en este nivel entonces estamos determinando o identificando de forma parcial o aislada lo que parece de manera manifiesta expresar el autor y cómo expresamos nosotros lo que estamos interpretando con oraciones y con palabras simples si dice que es fragmentario entonces ¿qué nos quiere decir? que ya estamos comprendiendo un poquito más que en el nivel literal ¿verdad? pero igual tenemos lagunas o vacíos en nuestra interpretación cuando tenemos lagunas o vacíos generalmente cuando no comprendemos algunas palabras y las dejamos pasar y continuamos hacemos no hacemos un alto y vamos a consultar sino continuamos allí ya quedan unas lagunas y por supuesto es fragmentario y cuando vamos a darle un sentido de totalidad a ese texto no lo vamos a poder hacer porque siempre van a quedar allí vacíos ese es el lector que está en el nivel fragmentario pero hay otro nivel más avanzado que es el interpretativo el lector que se encuentra en este nivel ya tiene la capacidad para recuperar toda la información que se encuentra inmersa en el texto es decir que ella extrae los significados y los mensajes que se encuentran bien sean ocultos o explícitos en los textos y da cuenta de manera global es decir que cuando se les pregunta leyeron este texto comienzan a hablar desde el principio hasta el final con lujo de detalles porque lo interpretaron lo comprendieron lo analizaron ¿verdad? allí está el de nivel interpretativo pero hay un nivel más alto que es el nivel trascendente ya trascendió quiere decir que ya superó todos los otros tres niveles cuando digo que ya lo superó entonces ¿qué quiere decir? que quizás no nacemos ya en el trascendente ¿verdad? debemos ir escalando poco a poco ¿cómo lo vamos escalando? siempre con el hábito muchachos si no leemos si no adquirimos el hábito quizás no vayamos a llegar al trascendente esa es una técnica que es necesaria desarrollarla con el buen hábito recuerden una técnica que necesita ser desarrollada entonces ¿qué sucede con el lector que está en el nivel trascendente? ya recupera la información tiene la capacidad de explicar de interpretar de comprender pero además hace algo más y es que entrega una reflexión es decir tiene la capacidad para opinar y dar juicios valorativos sobre el tema que le han presentado que además es muy importante y ustedes dirán pero uno ¿cómo hace eso? aportando parte de sus conocimientos es decir todo lo que ustedes han aprendido a lo largo de sus vidas es valedero y funciona y se necesita ¿verdad? entonces es cuando uno dice vengo a aplicar todo lo que he aprendido que seguramente pensé que no me iba a servir pero resulta que sí y sirve para mucho entonces ponemos parte de nuestros conocimientos podemos aportar enfoques podemos aportar experiencias bien sea propias o bien sean vividas por otras personas que nosotros podamos observar y podemos aportar investigaciones es decir que nos apoyamos en lo que estamos leyendo para ir a mirar a otros autores y poder corroborar si lo que acabamos de leer es cierto o mirar qué clase de texto estamos hablando bueno muy bien ahora que les hablo de los niveles me gustaría que ustedes me comentaran ¿en qué nivel piensan que se encuentran ahora que comenzamos el área de lectura crítica? ¿en cuál nivel se encuentran ustedes? si nos quieren compartir ese detalle ¿en cuál piensan que se encuentran? ¿en el literal? en el nivel fragmentario ¿en el nivel interpretativo? ¿en el nivel trascendente? Marisela nos dice que sí que reflexionando en el trascendente ya es cuando reflexionamos ¿verdad? y decimos ok bueno muy bien hablé de este tema y sí porque es que esto tiene que ver con esta parte y esto tiene que ver con aquello y es que esto yo puedo extraer estas cosas positivas pero quizás eran de otra época ¿verdad? tenemos que analizarlo todo ok muy bien ¿en qué nivel se encuentran chicos? ¿en qué nivel se encuentran? ¿sí? nos quieren compartir chicos ¿en qué nivel se encuentran? yo sé que hay gente que ya se encuentra en el trascendente Martín en el nivel interpretativo interpretativo ok Martín muy bien ¿alguien más muchachos? ¿nos quiere compartir? chicos ¿están ahí? ¿están ahí? muchachos digo interpretativo ok esperanza nos dice que en el interpretativo bueno muy bien ¿y los demás chicos? ¿en qué nivel se encuentran muchachos? muchachos sí profe yo también en el interpretativo en el interpretativo ok muy bien ¿sí muchachos? bueno si se encuentran en ese nivel maravilloso ok muy bien entonces los invito para continuar leyendo si ustedes ya están leyendo pues fabuloso pero si no lo están haciendo comiencen con textos muy suaves que utilicen un lenguaje como los autores un lenguaje muy sencillo para que sea fácil de comprender y pues se animen para querer continuar con esta con esta tarea que pues es una labor debiera ser una labor diaria nosotros podemos leer 10 minuticos diariamente ¿verdad? bueno muy bien la lectura como les dije es una acción que es muy bonita y que se vuelve muy interesante en nuestras vidas diría yo que hasta importante hay gente que dice a mí no me gusta leer nada y mire lo inteligente que es pero si uno ve más allá quizá no les gusta leer literatura pero si leen demasiado en cuanto al tema que les concierne y lo que tienen que ver con su profesión que es otro tipo de literatura ¿verdad? la literatura técnica de acuerdo a su profesión entonces ustedes dirán a mí no me gusta esos libros de literatura porque no me sirven para nada yo no les podría decir que sí o que no pero sí que busquen lo que realmente les hace bien y que ustedes aprendan a interpretar ¿verdad? entonces depende de ustedes porque no a todos nos gusta lo mismo ¿cómo hacemos con una lectura? la lectura siempre debemos identificar las palabras o los conceptos clave muchachos ¿cuáles son esas palabras o esos conceptos claves? ¿son palabras orientadoras o como la llave que nosotros tenemos para abrir una puerta cuando utilizamos la llave se abre la puerta eso hacen las palabras o los conceptos clave son esas palabras que se repiten y que son importantes en la lectura y que anoche van a comprender más fácilmente un tema a veces aquí nosotros siempre en las clases las escribimos pero pues en los libros no van a aparecer así palabras claves o conceptos clave tan solo que allá en la academia cuando ustedes vayan a la universidad les digan bueno preparen ensayo y a veces en la universidad le entregan a uno un formato y dice palabras clave entonces ¿qué le escriben ahí? le dicen a uno escriba allí las palabras que son importantes y claves en el tema que usted va a manejar pero no en todas partes aparecen allí escritas de manera independiente pero claro que todo tema tiene sus palabras claves las palabras y ideas principales bueno muy bien hay estrategia chicos muy bien la profe y también conversación también puede tener las claves lo que pasa es que bueno yo estoy estudiando en esos días entonces pues en otra clase y llego y dijo ay la verdad yo no lo entiendo es nada ese profesor y yo no escucha lo que está diciendo escucha o sea si quiere o sea si quiere anótalo a ver que le arrosta porque no puede o sea no puede entender pero y transcribiéndolo o sea escribiéndolo creería que sí pero ni eso profe llegó y comenzó a escribir a escribir a escribir y yo bueno donde están los puntos donde están los comas donde donde está el la la reflexión o sea como que venga voy a extraer ese tema de lo que habló ok dijo entonces venga o sea aparece y analiza analiza no ay no es que a mí el profe habla y habla y habla y habla y yo lo único que hice fue lo que lo que el profe hablaba y hablaba pero yo le dije usted entendió lo que el profe estaba hablando le puso puntos coma no que no que ay no yo lo único que hice fue escribir entonces yo le dije uy no que o sea a mí me dejó así en una persona que está en la universidad ya entonces yo apenas me quedé así yo no dios mío o sea que como me va a ayudar esta persona que ni sabe apenas dices que es como el profesor sigue hablando sigue hablando ella pues así mismo sigue escribiendo y ya pero de de interpretación nada y eso me dejó y perdí el examen y yo ay no profe me puse a llorar triste y de todo y estoy un poco triste pero bueno entonces de mí o sea a mí porque no le presté yo 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 en lo personal no le presté atención o sea de verdad yo debería hacerlo por mí y no por esta persona que lo único que hizo fue escribir 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 pero cuando le fue a preguntar ni me dio respuesta ni nada porque lo único que me respondió fue decir ay no él comenzaba a hablar y eso es lo que yo escribe y no puso ni nada no sustrajo o sea nada ok ok muy importante gracias gracias Marisela por compartir nuestra experiencia y eso es una experiencia que perdóname profe nunca la voy a olvidar jamás ok ok y si es bueno que la tengan en cuenta y más cuando vayan a la universidad muchachos porque no es igual la fuente primaria es decir el profesor va y entrega su clase y hay unas clases que son cátedra y es que el docente está hablando mucho por ejemplo así como estoy haciendo hoy estoy hablando mucho verdad pero estoy diciendo conceptos muy importantes si ustedes están tomando notas muchachos primero sean oidores ojo con esto oidores no se pongan a escribir todo absolutamente lo que yo digo sino escuchen primero interpreten comprendan y escriben ahí sí con sus propias palabras lo que ya comprendieron aunque a ustedes aquí se les entrega todo demasiado muy bien si ustedes lo observan en la presentación que estoy compartiendo está explicado absolutamente todo para que ustedes vayan paso a paso como si fuéramos niños que estamos aprendiendo a caminar y yo los estoy llevando de la manito verdad pero llega un momento en que yo los suelto de la mano y ustedes comienzan a caminar solitos y se tambalearán pero no van a caer esas son las herramientas y las estrategias nos decía Marisela es que los puntos las comas claro que sí los signos de puntuación son muy importantes porque si los cambiamos la interpretación del texto varía totalmente y eso no es lo que queremos ¿verdad? sino los autores no utilizaran signos de puntuación entonces ojo con ello también los signos de puntuación mientras yo esté hablando ustedes estén escuchando atentos escuchen atentos si bien es cierto que allí está la presentación escuchen atentos para que tomen lo que ustedes comprendan y lo vayan escribiendo si tienen dudas por favor pregúntenla no se queden con las dudas no nos dé pena muchachos porque es que si yo no comprendo ¿cómo aprendo? pues saliendo de la duda ¿verdad? entonces por favor pregunten a mí me gusta que me pregunten entonces pregunten entonces vamos a mirar chicos hay unas estrategias que nos facilitan la comprensión de la lectura también con el autor Víctor Miguel Niño Rojas a este autor muchachos este autor ustedes lo pueden encontrar veo chicos esperen un momento que que veo que mi presentación se me salió espérenme chicos que mi presentación no la estoy viendo bueno les decía que el autor es muy importante el autor Víctor Miguel Niño Rojas él nos plantea a nosotros las estrategias para poder llevar acá una comprensión tenganlas en cuenta yo siempre les recomiendo a los estudiantes y los que ya están aquí podrán decirlo escríbanlas en una hoja muchachos escriban esas estrategias en una hoja para que la dejen en la primera plana de su cuaderno de su libro de apuntes pero sobre todo escríbanla en su computador personal que se llama cerebro ojo ese es nuestro computador personal verdad y almacena todo tipo de información que nosotros queramos ojo con lo que están almacenando allí almacenen todas esas cosas hermosas que sean aprendizaje para la vida yo siempre digo la lectura crítica es aprendizaje para la vida no solo para el ITES muchachos porque ese es la primera fase o el primer propósito o el primer objetivo que ustedes van a cumplir pero cierto que no se van a quedar en ese escalón ya abrí Marisela ya abrí nuevamente las diapositivas seguramente se presentó un inconveniente y se cerraron pero ya las volví a abrir les pido el favor que no manipulen la presentación para no tener inconvenientes ok para que yo sea la única y que no tengamos inconvenientes y no tengo que volver a repetir lo mismo bueno muy bien cuando les digo que ustedes escriban en su computador personal es en su cerebro ahora están escritas allí pero memorícenlas cuando en el momento que tengan un libro completo en sus manos ya eso es algo que inmediato y espontáneo que ustedes comienzan a emplearlas y en el momento menos pensado se dan cuenta que han avanzado en el proceso lector ojo con esto diccionario a la mano libreta a la mano lápiz a la mano son esos elementos necesarios para avanzar entonces la primera estrategia muchachos es anticiparse pero que es anticiparse en una comprensión de lectura o en una comprensión de un tema es comprender o hacer una prelectura muchachos que es hacer una prelectura es hacer una observación al texto que vamos a leer como hacemos esa observación voy a abrir un momento la cámara y espero que no se me vaya a caer el internet vamos a ver mire chicos aquí tengo un libro completo que les van a mandar a ustedes los que ya lo leyeron bien voy a enviar voy a enviar dos para que ustedes lo puedan descargar en pdf no lo tengan que comprar si ya lo tienen y lo quieren leer así de manera de manera física pues excelente pero ustedes van a tener un libro completo como este la resistencia de ernesto sábato un autor latinoamericano y cuando yo me anticipo tengo este libro en mis manos y comienzo a hacer la prelectura la prelectura es una pequeña lectura antes de comenzar a leer mi tema completo observo como me presenta el autor el texto si tiene alguna imagen cual es que me querrá decir o sugerir con esa imagen observo los colores de la portada observo también por allá el final de la pasta que es la contraportada observo si tiene un índice las páginas que tiene como me lo presenta observo el tipo de letra el tipo de escrito por ejemplo aquí me dice si ustedes observan dice primera carta lo pequeño y lo grande este libro está organizado por capítulos está organizado por capítulos y cada capítulo se le llama carta cada carta tiene su propio nombre y a pesar de que maneja un gran tema en ese tema presenta varios subtemas que debemos tener en cuenta entonces que es esa prelectura es hacer una ojeada rápida pero no tan rápida demórense unos 10 15 minutos cuando tengan el texto completo en sus manos que van a anticiparse también a observar quien escribió su libro quien es el autor de su libro será un hombre será una mujer de donde estará ese personaje será que vivió en el año 2020 está aquí será que estaba en el año 1900 en el año 1800 será que estuvo quizás en el año 1980 1915 es importante eso se llama contexto tener en cuenta donde escribieron el libro quien como era la sociedad que observó ese autor en ese momento la parte política social económica religiosa verdad si nosotros indagamos esas cosas nos anticipamos a ello les digo que ya tienen ganada la comprensión de lectura en un 70% y no estoy mintiendo apliquen las estrategias y se darán cuenta que funcionan muchachos la segunda estrategia bueno allí nos habla en la primera de preguntas anticipatorias para averiguar sobre el tipo de tema entre esas preguntas está lo que ya les dije pero entre otras también qué querrá decir el autor en ese texto de qué se tratará este texto cuál será el tema será que el tema que nos está planteando allí también podemos mirarlo en la actualidad o será parte del pasado será sólo para ahora será que también me concierne a mí como ser humano igual a él o igual a esas personas que estuvieron en el momento que lo observó verdad los protagonistas siempre somos nosotros los seres humanos esas son las preguntas anticipatorias y uno cómo las resuelve cuando comienza a practicar va con la lectura y comienza a emplear los elementos la segunda estrategia es leer y dice que leer varias veces pero cómo sabemos cuando debemos leer varias veces depende de la intención del autor y del tipo de escrito la intención o el propósito del autor porque si ustedes como lectores yo les digo ay chicos lean la resistencia es excelente libro y verdad es excelente libro y cuando se los enviemos lean la primera carta y van a ver que es excelente a pesar de que fue escrito hace muchos años nos damos cuenta que es un tema que está más actual que nunca entonces cuando uno dice la resistencia ya me sugiere algo resistencia qué será resistencia será que habla de nosotros debemos resistir a algo a qué será entonces voy y indago ahí empiezan las preguntas anticipatorias verdad y ya como leo varias veces y yo les digo lean la resistencia pero yo les digo muchachos no es una obligación esa no es una tarea quiero que lo hagan de manera espontánea y por diversión para que ustedes se recreen pero también entren a un nuevo mundo y comprendan y hagan una relación de semejanza con el de ahora pero no es igual que yo les dijera chicos la lectura de ese libro va a tener una nota seguramente todos lo van a hacer todos porque cuando uno habla de notas todos lo hacen pero vaya uno mire de qué forma como fue por obligación entonces ay qué pereza yo mejor voy porque es que es tan difícil leer yo voy y copio el resumen que escribió Pepito Pérez en internet pero qué tal Pepito Pérez no haya entendido el texto o qué tal Pepito Pérez lo haya escrito y entendió pero tú no lo entiendes entonces es mejor hacerlo uno mismo no dejen para otros lo que deben hacer ustedes poco a poco y despacio no entienden todavía no importa pero con la práctica se logra se logra desarrollar la técnica y efectivamente van a avanzar en el proceso entonces recuerden que el propósito no debe ser obligatorio si ustedes lo van de esa manera seguramente van a manejarse unos factores como la tensión el nerviosismo la presión y se va a dificultar piensen que debe ser espontáneo para que fluya y ustedes se sientan más tranquilos y puedan manejar de mejor manera todos los temas que lleguen a sus manos otra de las estrategias es subrayar ¿qué subrayamos? ya nos anticipamos miramos quién le escribió investigamos algo de ese autor y comenzamos a leer nuestro texto y quizás comienzan a surgir ya por allí palabras desconocidas ¿verdad? ¿y qué subrayamos? tenemos palabras palabras desconocidas frases ideas temáticas frases especiales podemos también subrayar nombres propios fechas son subrayables también ¿y para qué las subrayamos? allí viene entonces la cuarta estrategia ¿para qué las subrayamos? las subrayamos para comenzar a consultar y de acuerdo a las necesidades porque ¿qué tal? yo no entiendo una palabra que ustedes sí ¿cierto? entonces cada uno con sus propias necesidades ¿para qué averiguamos? para consultar significados de términos desconocidos pero también para clarificar conceptos quizás yo tengo idea de lo que me está hablando el autor pero no tengo la certeza entonces allí voy y clarifico lo que yo estoy pensando también consultamos la biografía del autor pero no dónde nació y cuándo murió sino como les dije ah ok ese autor es de los años 1800 es ruso es inglés es norteamericano o quizás es colombiano es argentino si ven que el contexto varía porque no es lo mismo vivir en Inglaterra que vivir en Colombia no importa la época ¿verdad? que no es lo mismo entonces eso se llama contexto comenzamos a mirar y consultamos cómo lo hacemos con base en diccionarios manuales pero ahora también es el diccionario electrónico y es lo que está a la vanguardia utilicen el diccionario electrónico la quinta estrategia detectar ¿qué detectamos? detectamos o intentamos identificar la macroestructura del texto ¿cuál es la macroestructura del texto? es identificar la forma como está escrito el texto en realidad la macroestructura son las partes que componen ese texto pero si es un libro grande de 400 hojas digámoslo de 100 hojas digámoslo entonces ¿cómo tratamos de identificar esa macroestructura? observando cómo escribió el autor ¿está escrito en párrafos? cuando está escrito en párrafos decimos que está escrito en prosa cuando ustedes escuchen prosa quiere decir que está escrito en párrafos pero también puede estar escrito en versos y los versos son escritos que son más cortos y tienen una rima ¿cierto? tienen una métrica y el lenguaje que utiliza el autor es un lenguaje que está ha sido embellecido utiliza muchos recursos lingüísticos para darle una estética a ese mensaje que está transmitiendo y en esos recursos lingüísticos se utiliza las metáforas los similes las parábolas para embellecer el lenguaje donde expresan un tema expresando unas palabras distintas ¿verdad? entonces eso lo hace eso debemos hacer nosotros cuando identificamos y dice que tratar de identificar o detectar la intención del autor y captar su curso de pensamiento cuando comenzamos a leer si podemos identificar el pensamiento del autor y su intención de acuerdo al libro que comencemos a leer por ejemplo cuando les hablo de resistencia de la resistencia de Ernesto Sábato entonces ahí podemos identificar el curso del pensamiento del autor y cuál es su intención porque es que hay autores que están cargados de política cargados de la parte religiosa ¿verdad? entonces cuando uno observa eso tenemos que mantenernos firmes estamos aprendiendo somos una esponja que absorbe absolutamente todo aquello que llega a nosotros pero esa esponja no deja entrar los mugrecitos ¿cierto? es decir que no soy como una hoja al viento que si este autor me dijo eso la hoja del viento me llevó para allí y me pegué ahí pero el viento corrió para otra parte y me fui a leer otro y entonces también me quedé allá no ustedes van a aprender a tener la autonomía para tomar decisiones y poder comprender interpretar y reflexionar y tener su propia opinión con una base sólida su propio argumento eso es ser un lector crítico tener su propio argumento no importa todo lo que lean que ustedes aprendan hacer esa relación de lo que están leyendo y lo que están viviendo no importa lo que lean ni a quien lean ni en qué fecha lean entonces de eso se trata en detectar entonces ¿cómo lo hacemos? aprovechamos lo que les dije los párrafos pueden ser informativos mirar si son informativos o funcionales las palabras conectoras son las que se utilizan en el inicio de cada párrafo ¿cómo conecta un párrafo con el otro? de acuerdo a las palabras uno va mirando el curso del pensamiento ¿a dónde lo va llevando a uno el autor? ¿verdad? dice también los himnos de puntuación los que nos nos contaba por allí Maricel importantes hay libros que vienen presentados con diagramas con dibujos ¿verdad? entonces tener en cuenta con ellos las ilustraciones son los mismos dibujos hay unos que traen letra destacada hay unos autores que presentan la historia de varios personajes al mismo tiempo pero lo manejan cambiando el tipo de letra para cada uno de ellos igual nos narran varias fechas en el tiempo pero algunos utilizan varios tipos de letra para que no nos confundamos y podamos ir fácilmente llevando el hilo de la historia entonces debemos tener en cuenta debemos ser muy detallistas allí comienza la lectora crítica con el detalle es como si tuviéramos una gran lupa para no dejar perder absolutamente ningún detalle bueno seguimos con la sexta estrategia y es apreciar ¿cómo apreciamos? según el género del texto se trata de valorarlo en sí ustedes ¿cómo saben cuál es el género de un texto? pues cuando ustedes lo vayan a comprar o a leer van a mirar literatura pues si les buscan un texto literario los recursos lingüísticos que utiliza son muy diferentes a un texto científico a un texto histórico a un texto informativo que puede ser también una receta de cocina por ejemplo entonces de acuerdo al género igual su lenguaje cuando habla de recursos lingüísticos es el lenguaje o las palabras que utiliza el autor si hablamos de un texto científico ¿cuál es el lenguaje que utiliza? pues el lenguaje técnico de acuerdo a la profesión que es el científico por ejemplo cuando hablamos de una enfermedad no es lo mismo decir algo que ustedes han escuchado que se llama tosferina ¿cierto? a decirles síndrome de coqueluchoide ¿cierto que no? uno queda como loco y dirá ¿qué me están diciendo? el término que utilizan los profesionales es el término científico para esa enfermedad entonces ¿cuál es el lenguaje que utiliza? el científico de acuerdo al área y al género recuérdenlo bueno séptima estrategia es dialogar ¿con quién dialogamos? ese diálogo es con el autor pero si uno dice y murió en 1900 yo como voy a saber me conecto con él a través de las letras y de sus palabras y de su biografía recuérdenlo entonces y conmigo mismo el autor y yo yo como lector ¿verdad? bueno dice a través de una lectura activa ¿cuál es la lectura activa? cuando yo abro mi texto y si soy un lector principiante pues voy a tener en cuenta el ambiente si yo necesito gafas pues tengo mis gafas si yo necesito tener agua a mi lado pues tengo el agua a mi lado si yo no puedo leer con mucho ruido pues yo me aparto a un lugar tranquilo miro que la iluminación sea la exacta tengo a mi mano el lápiz el cuaderno y el diccionario no olviden que por allí ya el autor no lo recomendó diccionario a la mano y dice que ¿cómo te hace entonces ese diálogo? dice que a través de la lectura activa y no pasiva no pasiva quiere decir que leí media página y me aburrí y dejé el libro y volví a los 15 días ¿cierto? o leí dos páginas y no entendí entonces yo digo que no que no soy buen lector y que yo no sirvo para eso recuerden que si no entendemos allí viene la estrategia consultar recuerda que ya subrayaron consulto subrayo y eso es inmediato subrayo y inmediatamente escribo voy y consulto y escribo y si el libro es mío allí con lápiz escribo un sinónimo de la palabra que yo que dudaba y ya no dudo y tengo además un sinónimo recuérdenlo entonces ¿cómo es ese diálogo? entonces suscita interrogantes o sea quiere decir que nacen interrogantes ¿qué querrá decir este autor acá? ¿de dónde es este personaje que me está hablando? ¿será que lo que me dice sucedió en la realidad? ¿será que fue cierto? yo voy a investigar inmediatamente el cerebro se empieza a ampliar y empieza a suscitar los interrogantes y uno se vuelve un investigador porque quiere ir allá a indagar qué fue lo que pasó y de esa manera es que estamos comprendiendo el mundo que nos rodea estamos aprendiendo absolutamente de todo y más si leemos de todos los temas bueno muy bien la siguiente estrategia la octava es resumir con base en el proceso adelantado ¿cuál es el proceso adelantado? nos anticipamos subrayamos consultamos estamos leyendo ya nos dimos cuenta que es un libro científico que es un libro de cocina que es un libro de historia que es un libro un libro de literatura entonces comienzo a resumir el autor lo escribe como octava estrategia pero ¿qué les parece si les digo que es mucho mejor si ustedes comienzan a escribir cuando comienzan a leer no es lo mismo hacer el resumen de un libro de 100 hojas a ir haciéndolo desde la primera página ¿verdad? el resumen es la debida toma de notas donde reflejamos lo que estamos comprendiendo cuando habla allí que refleja la macroestructura del escrito es que no dejamos perder ninguna partecita de ese texto y vamos a dar cuenta de él desde el inicio hasta el final comiencen a hacerlo desde el inicio y les va a funcionar con signos de puntuación donde entreguen frases claras recuerdenlo claras para que sea comprensible ese escrito que ustedes están escribiendo después viene la novena estrategia que es opinar y opinar recuerdan lo que nos hablaron de el nivel trascendente es la crítica y la valoración y esa se va entrenando con la práctica de la lectura a medida que avanzamos en el proceso lector o al final dice que podemos formular preguntas y las resolvemos con base en la misma lectura ¿qué validez tiene el escrito que acabo de leer? por ejemplo si no es un escrito literario el libro que les digo a ustedes que les vamos a enviar la resistencia de Ernesto Sábato es un texto literario pero uno dice ¿qué validez tiene el literario? ¿es filosófico? ¿qué hay detrás de ese texto? el literario ¿y por qué decimos que cuando hablamos de literatura literatura la literatura son escritos que muchos autores se han dedicado a escribir pero ¿qué escriben ellos? lo que ellos perciben de la sociedad en la cual están en la que se encuentran en su momento ¿y por qué se llama literatura? lo que ellos observan lo escriben y tienen la libertad para escribirlo como ellos quieran y les parezca eso sí manejando un lenguaje respetuoso para su público para los lectores ¿verdad? hay unas reglas que son esas pero la forma como lo hagan es libre y espontánea pero detrás de esa literatura que quizás nos manejan un lenguaje algunos utilizan un lenguaje sarcástico otro sencillo otro es un lenguaje digamos más fuerte detrás de ellos puede haber una historia real sin importar en qué momento se vivió o en qué momento lo observaron entonces por eso dice el mensaje oculto inmerso o que está dentro del texto o escondido dentro de las palabras de eso se trata eso es lo que debemos hacer realmente y la décima estrategia muchachos es evaluar ¿cómo evaluamos? ¿cómo sabemos si realmente comprendimos lo que leímos? vamos a aplicar técnicas de comprensión lectora que nos proporcionan los indicadores para saber si reconstruimos el tema de manera global y por sus partes ¿cómo lo podemos hacer? elaborando esquemas y entre esos esquemas está el cuadro sin óptico están los mapas conceptuales los mapas mentales los cuadros comparativos y dice que también parafraseando el texto es decir cuando vamos leyendo vamos escribiendo frases importantes y temáticas para irlas recordando y aprender a manejar el tema y empezar a hablarlo también podemos emplear la técnica de la exposición bien sea un grupo pequeño a una sola persona a un compañero y más si estamos leyendo el mismo tema no necesariamente es ante un grupo masivo pero si es ante un grupo masivo y es necesario hacerlo pues también una exposición pero también podemos dar cuenta de lo que leímos a través de los dibujos y de las ilustraciones allí podemos saber si lo que leímos lo pudimos comprender o no aclaro hasta acá muchachos hay alguna inquietud me están escuchando muchachos inquietudes hasta aquí que inquietudes tenemos todo está claro ok muy bien si ustedes observan en la imagen que tenemos de Mafalda si alcanzan a leer lo que está escrito es lo que dice ella lo peligroso de vivir sin leer es que te obliga a creer en lo que te digan si ven lo importante que es leer muchachos porque como es con autores entonces son creíbles entonces vamos los invito a que comiencen ese proceso como les ha parecido interesante que piensan ok chicos espero que me respondan bueno muchachos en este curso de lectura que hacemos nos acercamos a los diversos tipos de textos verdad la tipología textual que es la diversa fórmula clasificación mejor de los diversos tipos de textos de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus características esos tipos de textos pueden ser los textos descriptivos pueden ser los textos expositivos todos allí tenemos allí tenemos dos tipos de textos tenemos muy bien el objetivo está entre el narrativo verdad ahorita vamos a hablar de ello bueno tenemos el texto narrativo tenemos el texto argumentativo esos son los grandes grupos que encontramos verdad el texto descriptivo lo podemos encontrar de dos formas objetivo y subjetivo el texto es positivo de dos formas informativo y científico pero eso lo vamos a mirar cuando vayamos mirando cada grupo de textos como les decía hace un momento los conceptos clave o las palabras clave son esa llave que nos permite abrir esa puerta y cuál es la puerta que abrimos ese tema que nos presenta el texto y cuando aprendemos a identificarlas pues va a ser mucho más divertido y mucho más fácil y relajante la comprensión de una lectura antes de que ustedes están seguramente yendo por allí a muchos simulacros háganlos eso está muy bien pero vayan comenzando a leer también los textos completos y vayan leyendo párrafos completos y sacando la idea principal porque mientras no adquiramos la habilidad de comprender de interpretar de reflexionar y entregar una opinión y un juicio valorativo así tengamos miles de simulacros al frente seguramente vamos a caer en el error y no lo vamos a identificar entonces recuerden vamos con las estrategias a memorizarlas y aprender a leer vamos y lean de todo vayan y lean de todo pero vayan y lean mucha literatura textos de sociales seguramente ustedes ya vieron sociales hay un libro que yo sugiero al pueblo nunca le toca de álvaro salón becerra también se los vamos a enviar pero leanlo muchachos si ustedes ya vieron sociales sociales es un área que atrapa mucho porque es historia en la literatura también hay historia pero narrada de otra manera entonces de qué se trata de que ustedes vayan identifiquen realmente comprendan interpreten y reflexionen y extraigan el significado oculto o el mensaje oculto entonces recuérdenlo estos conceptos claves no los voy a decir aún porque si yo se los digo seguramente cuando venga el siguiente ejercicio ustedes me van a responder lo que yo les dije y eso no lo quiero entonces vamos a dejarlo para ahora vamos con nuestra siguiente lectura todos están allí chicos continúo preguntas sí acá estamos digo acá estoy ok muy bien cómo les ha parecido hasta ahora han comprendido tienen dudas sí sí ok muy bien marisela muy bien chicos y ya saben la debida toma de notas pero no escriban lo que está diciendo allí una persona que habla y habla y habla lo que dijo marisela escuchen procesen la información y con sus propias palabras escríbanlo para que puedan extraer el mensaje o el tema que se les está presentando comencemos vamos a mirar si continúan en el mismo nivel que me dijeron ¿verdad? vamos repensar la lectura y la lectura crítica de fernando Vázquez Rodríguez investigador investigador mágister en estudios literarios investigación profesor de la universidad javeriana y es es un profesional y mágister también en procesos de lectura y escritura colombiano veamos ¿he sabido? bueno antes debo decirles que aquí yo me permití subrayar algunas frases algunas palabras si ustedes necesitan subrayar en su escrito impreso otras que no comprendan por favor háganlo y ya saben estrategias subrayar consultar vamos a comenzar desde ahora cuando les dije el autor ya les dije algo muy pequeño del señor Fernando Vázquez para que ustedes lo tengan en cuenta y pues no vayan ahorita a consultarlo a él sino de una vez comiencen esa subrayar y a consultar para mirar si ya creen que si pueden avanzar en el proceso si sí comienza a funcionar he sabido que hay muchas formas de leer desde la lectura placentera muy cercana al divertimento hasta aquellas otras académicas altamente regladas y metódicamente rigurosas hay lecturas que se pueden saciar con una ojeada y hay otras que obligan a la relectura y a una concentración parecida al ensimismamiento también es cierto que la lectura no depende únicamente del papel de los ojos o de la percepción es una actividad más compleja en la que intervienen la memoria el capital cultural y la imaginación del lector en este sentido la lectura es una operación superior del pensamiento aunque parezca algo inmediato o espontáneo otro asunto bastante conocido es la dimensión histórica de la lectura las prácticas lectoras han cambiado con el tiempo y han afectado y han sido afectadas por perdón por los desarrollos económicos o determinados avances tecnológicos en consecuencia no se ha leído como se lee hoy no se ha leído primero como se lee hoy ni se han utilizado los mismos soportes ni ha habido en todas las épocas los mismos destinatarios observe lo que nos dijeron no se leía primero como se lee hoy no son los mismos destinatarios una de las prácticas de lectura ha sido la lectura escolar vayan teniendo en cuenta lo que está subrayado una de esas prácticas ha sido la lectura escolar me refiero a un proceso centrado en enseñar a decodificar unos signos recuerda que por allá nos hablaron en el nivel literal eso reconocer signos gráficos mire lo que se enseña al inicio en la escuela decodificar signos y lograr desentrañar su significado y aunque en algunas ocasiones esa labor la podía hacer la familia lo cierto es que fue encomendada especialmente a la institución escolar en este espacio mediante ciertos útiles y siguiendo particulares rituales se le confió a los maestros el vital objetivo de educar a niños y niñas en la lectura aquí valdría advertir de una vez una aspiración esencial de este propósito escolar de enseñar a leer consistía en proveer a los más pequeños de un equipamiento vigoroso con el fin de que en el mañana pudieran leer sin dificultad variedad de textos y además ofrecerles una bandera de liberación a las muchas esclavitudes provenientes del analfabetismo ¿qué es el analfabetismo? vayan teniendo en cuenta para que estén consultando dicho ideal no sólo contribuía a una mejor socialización sino que creaba un ambiente adecuado para asumir una tradición y participar de las grandes obras literarias el que sabía leer entonces tenía en sus manos o tiene en sus manos un pasaporte para mirar al pasado y ejercer su libertad de opinar controvertir o recrear la cultura expresada en el lenguaje aunque del mismo modo las prácticas de lectura escolar aspiraban a crear en los más pequeños el hábito de la lectura crear el hábito de la lectura desde la niñez se aspiraba si hay muchas formas de leer Marisela se aspiraba a que el apto de leer no dependiera únicamente de la tutela de otros para germinar o dar frutos es decir se requiere o se quiere formar lectores autónomos el objetivo final la meta más alta era crear lectores autónomos que puedan elegir sus propias lecturas es decir lectores capaces de elegir o seleccionar sus lecturas tener un punto de vista manifestado en una opinión y seguir cultivándose a lo largo de toda la vida si escucharon lo dijeron cultivándose por uno o dos añitos por toda la vida esa era o sigue siendo una aspiración de las prácticas de lectura no importa si no está en el colegio autonomía recuérdenlo cumplir ese ideal supuso o obligó a diversas disciplinas a hacer distinciones y perfilar tipologías textuales las que les comenté hace un momento no se lee igual una novela que un informe financiero ni se lee de manera idéntica un poema que un ensayo eso de una parte de otra fue necesario desarrollar estrategias o métodos para leer estructuras símbolos indicios o signos y además consolidar tipologías de lectores analizar los procesos de recepción y pensar en alternativas para resolver el conflicto proveniente cuál conflicto el que proviene de las diversas interpretaciones de un mismo texto hay diversas interpretaciones de un mismo texto porque tenganlo en cuenta cumplir ese ideal supuso o obligó a diversas disciplinas a hacer distinciones y perfilar tipologías textuales no se lee igual una novela que un informe financiero ni se lee de manera idéntica un poema que un ensayo eso de una parte de otra fue necesario desarrollar estrategias o métodos para leer estructuras símbolos indicios o signos y además consolidar tipologías de lectores recuerdan los niveles analizar los procesos de recepción y pensar las alternativas para resolver el conflicto proveniente de las diversas interpretaciones valga el momento para recordar el aporte de la hermenéutica al enriquecimiento del aprendizaje de la lectura esta disciplina de la interpretación desarrollada con amplitud en la filosofía prestó sus luces al trabajo lector la lectura en consecuencia se la empezó a entender como una tensión entre la explicación y la comprensión un movimiento pendular que incluía el escuchar atentamente las particularidades del texto y también el sospechar o interpelarlo el sospechar e interpretarlo desde los diferentes pre-saberes del lector en este juego de ir y venir debía ir aflorando el sentido tal aporte de la hermenéutica puso la lectura en un lugar cercano al análisis lógico o al menos a la exégesis metódica quizás todos estos elementos conceptuales todos estos elementos de conceptos y metodologías o metodológicos y este ir conociendo mejor el proceso lector son los que han posibilitado hablar de la lectura crítica para instaurar este modo de lectura este modo de leer fue necesario antes que nada darle densidad y extensión a la lectura densidad porque a la superficialidad de los mensajes se añadieron lecturas en profundidad del inconsciente lo implícito o lo ideologizado y extensión porque el reconocimiento de los contextos y el comparativismo textual permitieron salir de las ingenuidades de la denotación o los formalismos sin historicidad formalismos sin historicidad sobre estas bases se construyó esta modalidad de lectura empleada por historiadores sociólogos críticos literarios y desde luego por profesionales de la educación es decir por todos los autores de una sociedad la lectura crítica hizo eco de los estudios y las propuestas modernas de revisar los credos absolutos y las ideologías totalitarias asimiló los métodos del marxismo y el psicoanálisis ¿cierto que han escuchado hablar de ello en sociales por ahí? ok tomó para sí las categorías fundantes de la lingüística al igual que las herramientas de desmontes de la semiología la lectura crítica miró con ojo de relojero los enmascaramientos del poder en todas sus manifestaciones hizo arqueología como si era arqueología en la lectura de las formas de dominación pero en especial a partir del análisis textual y las funciones del discurso volvió visible lo que antes parecía opaco o impenetrable la lectura crítica es un legado de los maestros de la sospecha la lectura crítica es un legado de los maestros de la sospecha un lector crítico tiene exacerbadas la perspicacia y la sospecha esa perspicacia es lo que le permite leer entre líneas darse cuenta de cuando una omisión es fundamental para entender el conjunto o cuando un epígrafe abre un intersicio para entrar de lleno en la médula de un texto otro tanto podría decirse de la sospecha es necesaria para descubrir en los textos las marcas de filiaciones políticas o el interés aterrado de un autor o para ser evidente una mentira una manipulación allí esa parte no lo alcanzo a leer muy bien muchachos porque aquí tengo un tablerito de herramientas que no me alcanza a leer bueno en la lectura crítica nos vuelve investigadores y dice que nos permite descubrir donde hay manipulaciones ¿cierto? donde hay cosas ocultas y nos permite identificarlos el lector crítico por eso mismo es una figura de la modernidad un ser que se ha permitido la mayoría de edad de su razón se ha permitido la mayoría de edad de su razón y a la vez un ser de conciencia reflexiva enfrentado constantemente a ejercer un distanciamiento de sus propias creencias este tipo de lector no solo sospecha de lo que lee sino además logra dar cuenta de cómo elabora esas sospechas es decir que el lector crítico no se queda con una sola opinión indaga investiga el lector crítico afinado algunos procesos de pensamiento inducción deducción inferencia ojo con ello vayan subrayando todo lo que yo tengo aquí y de acuerdo a sus necesidades si lo comprenden pues no lo que no comprendan subrayenlo tiene habilidades para establecer relaciones lejanas como establecemos relaciones lejanas con una lectura y dispone de un repertorio de técnicas argumentativas como puede colegirse se aprende a ser lector crítico se cualifica esa capacidad se intensifica esa capacidad se logra perfeccionar y se puede perfeccionar con la exposición y el trato frecuente con determinados textos es decir que si se puede aprender a ser lector crítico no nacimos así aprendemos y dominamos la técnica por eso es ineficaz solicitar lecturas críticas cuando no se ha hecho un trabajo previo con el aprendizaje de determinados procesos de pensamiento porque es cierto que no es solamente mirar y observar hay otras cosillas que ya por allí nos mencionaron los lectores críticos no se conforman con una única lectura son en verdad relectores van y retornan van y vuelven al texto enriqueciéndose con cada nuevo abordaje con cada nueva entrada les importa cada palabra cada línea pero lo hacen cotejando el conjunto la totalidad lo hacen integrando todo lo que está en su escrito o en su tema no descuidan la letra menuda no descuidan la letra pequeñita y saben que sin las luces de los contextos su tarea quedaría a medio camino o rendiría muy pocos dividendos los lectores críticos saben que el significado no aparece de inmediato y que se requieren muchas evidencias para decir con certeza cuál es la comprensión de una obra los lectores críticos son artesanos del significado son investigadores minuciosos de la fabricación de estos productos culturales investigadores minuciosos de la fabricación de estos productos culturales esos productos culturales son los libros los textos el lector crítico tiene a la mano o lee con fuentes de referencia es decir apoyados con un autor toma notas glosa los textos hace cuadros diagramas recuerdan que por allí no lo mencionaron en las estrategias se apoya en la esquemática para darle a lo fragmentario una figura de totalidad para darle a lo que vamos comprendiendo de a poquito una figura de totalidad el lector crítico escribe sobre lo que va leyendo recuerdan el resumen sabe que esa etapa es definitiva para construirlo reconstruir lo leído conoce del poder de la escritura recuerden hermanos si ames en lectura y escritura no se separan para reconfigurar el pensamiento el lector crítico coteja sus conclusiones es decir que une sus conclusiones con otras semejantes las compara pone en discusión sus resultados somete sus productos sus escritos son sus productos al parecer de un público que no necesariamente es un grupo masivo recuerdan lo que hablaron en las estrategias de la exposición no necesariamente es un grupo masivo ante una persona puede ser el lector crítico dice que anda en una permanente revisión de sus hallazgos es decir que continúa leyendo investiga no se queda solamente con lo que dijo una persona el lector crítico para tener un mayor calado en sus análisis una mayor interpretación en sus análisis un mayor apoyo se mueve en varias disciplinas es consciente de que no puede conformarse con la información contenida en el texto objeto de su interés son igualmente importantes el autor el ambiente y la época en la que se produce la obra se los comenté hace un momento ¿verdad? debemos tener en cuenta todo el lector crítico necesita y le entusiasma la historia de las ideas el paralelismo entre las artes y las dinámicas de los procesos sociales y de la vida cotidiana de manera similar tiene un buen soporte filosófico hecho de lógica y dialéctica al igual que una preocupación por la lingüística y la semiótica en algunas oportunidades serán indispensables los aportes de la economía en otros la antropología podrá facilitarle uno de sus conceptos o sus métodos el lector crítico hay en la psicología y especialmente en la simbólica una potente ayuda para descubrir las constelaciones de significado indirectos las correspondencias analógicas las explicaciones profundas profundas de lo imaginario de lo imaginario en síntesis el lector crítico lee y practica la interdisciplinariedad ¿qué será eso de interdisciplinariedad? el lector crítico profundiza socava hace arqueología de los textos descubre niveles estratos recupera estructuras identifica vestigios pero lo más importante allí donde alcanza su mayor fuerza es el momento de reconstruir todas las piezas cuando arma el rompecabezas del sentido de la interpretación al lector crítico le corresponde volver a reconfigurar los textos elaborar un nuevo producto intelectivo a partir del cual pueda juzgarse el primer objeto de lectura porque esa es su principal tarea valorar aquilatar dar juicios razonables sobre un texto no se trata de mostrar una inconformidad ni de convertir la obra en pretexto para divagar sobre cualquier cosa no se trata de hablar cualquier cosa sino del tema que nos presentan pero ¿por qué es importante en esta época privilegiar tal práctica de lectura? una primera respuesta brota del mismo mundo globalizado en que vivimos los medios masivos de información y la avalancha de la sociedad de consumo nos agobian con sus mensajes tal mole de información necesita ser decantada para saber cuando hay emisiones flagrantes cuando eufemismos que ocultan inequidades y cuando se nos quiere hacer olvidar algo que necesita ser recordado de otra parte están los intereses de los conglomerados económicos las argucias de los aferrados al poder las miles metamorfosis de la dominación que obligan a tener los ojos abiertos para señalar las prácticas engañosas de los comerciantes las complicidades aberrantes de la prensa diaria o las omisiones intencionadas de los medios masivos de la opinión pública por supuesto que no se trata solo de contar con este dispositivo para leer los textos escritos la lectura crítica cobija todas las facetas de la vida cotidiana ojo con esto lectura crítica no solamente textos todas las facetas de la vida cotidiana leemos críticamente prácticas sociales ambientes de la ciudad los objetos los discursos afectivos las relaciones sociales un lector crítico está alerta para saberse defensor de los derechos ciudadanos se sabe vigía de las necesidades de su comunidad y es un acucioso escudriñador de sus propias actuaciones y de la de sus semejantes pondrá ante paréntesis lo dado por hecho no merece discusión se cuidará de no caer en la idealización de sus convicciones y defenderá la inalienable condición de ser un libre pensador defenderá la libertad de pensamiento propiciar y formar las nuevas generaciones con disposición hacia la lectura crítica es una tarea prioritaria de la educación no podemos seguir avalando o no podemos seguir apoyando las actitudes conformistas y pasivas o caer en el letargo de las actuales sociedades de la frivolidad ¿cuál es la sociedad de la frivolidad? la educación está en pélida a forjar en sus estudiantes espejos que refracten o filtren el mundo establecido y con esos lentes adquirir la valentía para cuestionar resistir oponerse o ofrecer otras alternativas de lectura a las ya establecidas con el prisma de la lectura crítica a las generaciones venideras les será más fácil destatarse de las ligaduras de la alienación y estar posibilitadas para reconstruir sentidos reelaborar significados y participar activamente en la construcción de su cultura este texto este texto fue tomado del word express y escrito por el autor Fernando Vázquez Rodríguez allí están muchacho las bases de la lectura crítica están podemos encontrar todas las cualidades que tiene la lectura y la lectura crítica ¿verdad? las cualidades de un lector crítico y que despierte nosotros aprender a leer allí yo destaque algunos conceptos de la lectura que hay muchas formas de leer que la lectura no depende únicamente de los ojos o de la percepción que la lectura es una práctica social que tiene una dimensión histórica que hay varias prácticas de la lectura y empieza por la escolar desde muy tempranito comienza y hay una aspiración esencial de la lectura ¿cuál es esa aspiración? ¿qué es lo que pretendemos con la lectura? que hay diferentes tipos de textos pero también diferentes tipos de lectores ¿recuerdan? y que hay unas estrategias están aquí ya las hablamos hace un momento pero están aquí en el escrito de Fernando Vázquez Rodríguez nuestro autor ok muchachos muy bien ahora ¿qué vamos a hacer? ustedes muy juiciosos sé que seguramente subrayaron lo que yo tengo pero también sé que seguramente tienen muchas más dudas e inquietudes si ustedes las subrayaron y las van a consultar excelente veamos cuál es el ejercicio mis queridos estudiantes con base en la lectura que acabamos de hacer ustedes van a resolver las siguientes preguntas que son las que nos orientan al tema del repensar lectura y lectura crítica ¿qué es lectura? recuerden que es de acuerdo a la lectura no me busquen en internet allí está en la lectura que acabamos de emplear ¿qué es lectura crítica? ¿qué cualidades procesos o habilidades potencia el acto de leer? es decir ¿qué cualidades o qué procesos se despiertan en nosotros cuando leemos? ¿qué características posee un lector crítico? ¿así tendrá cualidades o características especiales o diferentes? ¿qué acciones o actividades se relacionan con la lectura crítica? ¿qué acciones o actividades entonces es ¿qué más podemos leer de forma o de manera crítica? ¿será que solamente textos o libros? ¿verdad que allí nos menciona otras cosas? ¿cuáles son? comencemos chicos vamos comencemos aquí voy a estar muchachos atentos comiencen a trabajar manos a su diccionario manos a las estrategias chicos recuerden que no solamente vamos a ser oidores también vamos a ser hacedores y por eso vamos a trabajar y vamos a la práctica sé que al inicio les parecerá un poco aburrido por la lectura tan larga pero no se preocupen porque es que todo comienza difícil ¿sí o no? pero que se puede sí se puede inquietudes chicos antes de que continúen ¿qué inquietudes tienen sobre la lectura? si están conmigo muchachos ¿estoy sola? no profe ahí estamos ok muy bien Martín muy bien y los demás ¿allí están? si están con nosotros sí profe ok muy bien bueno entonces vamos muchachos trabajen juiciosos trabajen juiciosos vamos a mirar chicos les voy a dar para que lean la guía nuevamente y resuelvan 20 minutos a partir de ahora para que en este primer bloque podamos hablar sobre el tema en un espacio muy corto para que no dejemos cosas atrasadas ¿les parece? aquí voy a estar atenta chicos gracias la sequencia es no vamos a hablar la misma la próxima es la no 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 ? ¿no no no Gracias. 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 ¿Tienen alguna inquietud muchachos? Chicos, Jenny, ¿me quieres comentar algo? Hola. Chicos, ¿todos me escuchan claro? Ahora sí, profesor. Ok, muy bien. Aquí estoy atenta a cualquier cosa, por favor, trabajen. Profe, qué pena que usted, ¿será que me pueda hacer el favor y me explica qué es lo que había que hacer porque el audio se me fue? Sí. Sí. Gracias. 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 Vamos muchachos. Vamos muchachos. Chicos. ¿Están ahí? Sí, profe. Ya. 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 Ya vamos a ver. Ok. Muy bien. ¿Y todo? Me puedes explicar la última? Es que no la entiendo. O sea, la pregunta. La última, bueno. Dice que, bueno, qué acciones o actividades se relacionan con la lectura crítica. Es decir, ¿qué más podemos leer de forma crítica? ¿Solamente textos o qué otras cosas podemos leer? Ah, ok. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Chicos, les voy a preguntar. ¿Quieren que hablemos sobre este tema ahora mismo o prefieren ir a descansar y al regreso hablamos sobre él? Muchachos. Después de descanso, profe. Ok. Entonces, ¿todos están de acuerdo? Pues, yo sí no sé lo demás, profe. Soy Marisela Moreno. Sí, profe. Sí, profe. Yo creo que sí. Eh. 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 ¿Cuánto descansó? O sea, ¿cuánto nos tomaríamos en media hora o una hora, profesora? Una. Una hora, muchachos. Ah, listo. Así como los otros profesores. Sí, señora. Sí, sí. Es igual porque los horarios están establecidos. Entonces, miren, chicos. Una hora, entonces, hagamos lo siguiente. En mi reloj son las 10.29, ¿en el de ustedes también? Sí, señora. Ok. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a tomar una hora de descanso a las 11.30. Quiero que estén en punto, muchachos. No quiero que lleguen a los 10 o 15 minutos, sino en punto, ojalá unos minutos antes, para que podamos hablar sobre este tema y continuar, ¿les parece? Vayan y descansen y nos vemos dentro de un momento. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, gracias, profe. Bueno, muchachos, nos vemos luego. Gracias.